Empezamos nuestro repaso a las noticias de la semana con un regreso que tarde o temprano habría de llegar, el de Dragon Ball Xenoverse, que tendrá una secuela para consolas de nueva generación y PC en los próximos meses. El original, un juego que revolucionó la saga incluyendo componentes MMO y The Roll, hace un año revitalizó las franquicias basadas en los personajes de Akira Toriyama. Ahora en pleno 30 aniversario de la serie, su secuela pretende ir más lejos y ofrecer más de lo que buscan los fans. Warner Bros. Interactive lanzará el próximo 29 de julio la versión remasterizada para Xbox One y PlayStation 4 de los dos primeros juegos de Batman realizados por Rocksteady. Las nuevas versiones, además de mejoras gráficas, texturas y escenarios, incluirán todo el material adicional lanzado para dichos juegos. Inexplicablemente se deja fuera del pack Batman Arkham Origins. Esta semana ha sido la elegida por Sony para presentar en Londres el nuevo Gran Turismo Sport, la nueva entrega de la serie de conducción por excelencia de Sony que aterrizará en PlayStation 4 el próximo 16 de noviembre. Gran Turismo Sport presentará numerosos modos, 117 eventos offline, 137 coches, 19 localizaciones y 27 circuitos. Se ha filtrado y según algunos medios de comunicación hasta confirmado que la próxima expansión de Destiny se llamará Rise of Iron. La nueva expansión, que tendría un tamaño similar a la del Rey de los Poseídos, según todo parece apuntar estaría disponible hacia el próximo mes de septiembre. Sin lugar a dudas, se confirmará durante el próximo E3. Esta noticia contrasta con la que hemos recibido esta semana sobre el próximo Destiny 2, que ha pasado de estar en los calendarios de este mismo año para formar parte de los del próximo. Según los rumores, el retraso se debe a que el director del Rey de los Poseídos ha sustituido al director anterior del juego, reiniciando el proceso de desarrollo. Llevo preparando mi disculpa. Los chicos de Rockstar siguen de enhorabuena. A todos los éxitos de GTA V hay que sumar uno nuevo. Ya llevan vendidas 65 millones de copias. Lo curioso es que la anterior cifra que ostentaba era de 60 millones que se publicó en febrero, lo cual quiere decir que en estos últimos tres meses han vendido otros 5 millones de copias, lo cual para un juego lanzado hace casi tres años es una completa pasada. A todo esto, Take Two ha comentado que en Rockstar trabajan en varios proyectos en estos momentos. ¿Será el momento de retomar nuestro idilio con el magnífico Red Dead Redemption con una nueva secuela? Se cumple el vigésimo aniversario de la serie Resident Evil, y en un momento como este surgen nuevos rumores sobre el más que probable Resident Evil 7. Según un consultor de videojuegos, el juego se presentará en el próximo mes de junio en medio del E3, y se retomarán los orígenes de terror. Además, se confirma que el juego tendría entre sus desarrolladores a Jordan Amaro, un ex de Kojima Productions que, agárrate, además de en Metal Gear Solid 5, habría trabajado en el desarrollo del cancelado PT. ¿Aprovechará Capcom para retomar la ambientación del que pudo haber sido el Silent Hill más esperado? Hasta aquí todo por hoy, próximamente más vídeos en Vandal Televisión. ¡Te esperamos!